La Comic Con San Diego 2018 es una fiesta total, ya que aquí nos presentarán los avances y vestimentas de varios de nuestros personajes y más información sobre ellos. En la Comic Con San Diego se ha revelado el tráiler de La Justicia Joven, viene después de varios años, hay que ver si nos sorprende como aquel tiempo. También tenemos el tráiler de Los Titanes, la serie de CW, de hecho el tráiler no fue tanto de mi agrado. Y al respecto sobre Starfire, pues no me gustó tanto el personaje, así que no tengo mucha fe sobre ellos, hay que ver de todas formas como nos sorprenderán con su primer episodio. También nos mostraron como se harían los trajes de Los Titanes. Como se había dicho, el tráiler de Aquaman se iba a revelar, y en serio estuvo genial, los efectos especiales me encantaron, espero que esta película que llegue en diciembre no sorprenda a todos. También se reveló el tráiler de Chazán. Espero que esta película sea increíble, ya que el tráiler lo es, esta película se estrena en el 2019, espero que el universo de DC Comics se expanda cada vez más con buenas películas. Ahora pasando al lado de la magia, se ha revelado el tráiler de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Kinderwald. Esta película llega en noviembre. También tuvimos el tráiler de Godzilla, el rey de los monstruos. En la Comic Con San Diego también se revelaron póster promocionales de la película de Bombo Lee y Halloween. Respecto a Marvel pues tenemos malas noticias. James Gunn fue despedido por unos tweets que había publicado hace tiempo. Así que como quedará la fase 4, la fase que iba a ser galáctica. Y como quedará la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3. También se reveló que íbamos a tener una segunda temporada de Capa y Puñal. Esta es toda la información que tengo hasta el momento sobre la San Diego Cómico. Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.